La tormenta tropical Pabuk azota este viernes el sur de Tailandia, donde las intensas lluvias y fuerte oleaje han causado la muerte de un pescador y otro más desaparecido, informaron medios locales. Más de 6.000 residentes en su mayoría de la provincia de Nakhon, Sitamarad, donde llegó la tormenta el jueves, han sido evacuados, informó el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. La tormenta, que las autoridades temen que se convierta en la peor en golpear Tailandia en décadas, llegó al sur del país el jueves. Ya ha provocado intensas lluvias, fuertes vientos y olas de hasta cinco metros, según el Departamento Meteorológico, pero por el momento las autoridades no han informado de daños materiales de relevancia. Pabuk podría convertirse en la tormenta más devastadora en golpear Tailandia desde 1962, cuando la tormenta tropical Harriet dejó un saldo de mil muertos, según señaló el director del Departamento Meteorológico, Pagvian Pracamin. Notimex.